Bueno, queremos anunciar a la comunidad que en los próximos días vamos a empezar nuevamente con la campaña de retiros de animales sueltos en la vía pública. Los caniles se han puesto en condiciones, si quieren ir a visitarlos, de que están en muy buen estado, hoy estuvimos con el doctor Pagón justamente viéndolos y estaban terminándolos, creo que ya se terminaron. Bueno, pero la novedad no es esta, sino que nos van a acompañar en esta tarea estos chicos, Robert, alumnos del Lourdes, que se van a ocupar, así que les voy a pasar la palabra a ellos, se van a ocupar del cuidado de estos animales mientras estén ahí, de que estén debidamente alimentados como corresponden. Y bueno, tratar de reubicar a aquellos que sus propietarios no vayan a retirarlos, o que a lo mejor no tengan dueño. Así que le paso la palabra, chicos. Bueno, mi nombre es Agustina Saldaño. Este proyecto nació cuando vimos la preocupación social de ver a los perros en la calle, que a nivel turístico es bastante grave, porque podemos encontrar a los perros ubicados en el cordillero o en la terminal, que generan bastantes disturbios. Nosotros con el grupo Scout, el Cristo, buscamos de alguna forma darle un resultado a esto, buscarle una solución, y a través de, para la cumbre, la protectora que estaba funcionando anteriormente, pudimos comunicarnos con el intendente, que nos está ayudando en esto. Así que... Bueno, tal vez se preguntaron cómo vamos a llevar a cabo esto, ¿no? Bueno, en los días anteriores hicimos un relevamiento en el centro y vimos que hay muchos perros sin dueño, los tenemos registrados y con una foto de cada uno. Lo que haremos será que una vez que la municipalidad captura los perros que están sueltos, será identificarlos si son los que están sin dueños o los que tienen dueño. Luego, se dará aviso, mediante diferentes difusiones, la cantidad y cuáles son los perros que tenemos, para poder reubicarlos. Si son de dueños, avisarle al dueño. Si son de la calle, estará a disposición para poder adoptarlos. Como primera instancia, para que tenga un marco legal más fuerte de todo esto, estaremos en comunicación con la asesora letrada de la municipalidad, para poder ver cómo están formuladas las ordenanzas y qué le hace falta para poder hacerla más ágil a este proyecto. Si falta algo, lo agregaremos y lo presentaremos debidamente al Consejo Liberante para que tenga sanción por parte de ellos. Tomás les explicará sobre cómo será el tema de las multas. Nosotros pensamos cómo podíamos financiar este proyecto y la verdad que tuvimos bastante asesoramiento y ayuda por parte del Intendente, que nos ayudó a idearla. Y al principio es un tipo de amortizamiento, en el que pide con un poco de dinero la municipalidad, que ya está hecho, se acondicionaron los caniles y después para el mantenimiento de los perros y del mismo establecimiento municipal se utilizarán las multas, que como dijimos al principio es simplemente un aviso y luego se pasará a cobrar, de la siguiente para adelante se pasará a cobrar a los vecinos para... Es simplemente, o sea, este fondo será usado nada más para el mantenimiento del lugar y el cuidado de los animales. Bueno, por otra parte, bueno, lo invité al doctor Pabón, porque también vamos a empezar con estos animales que no tengan propietario o si los tuvieran y el propietario está de acuerdo con un plan de esterilización. Así que, doctor. Claro, la idea también es... O sea, hay tantos animales porque nos han hecho campañas de esterilización previas a todo esto, si no, no habría tantos en la calle. Entonces, la idea es una vez captado el animal, esterilizarlo y posteriormente devolverlo a su dueño o, bueno, ya se ve el destino, pero siempre esterilizado. Y después, paralelamente a eso, hemos venido anotando gente que ha querido esterilizar sus perros y no se han dado las condiciones hasta ahora, pero de ahora en más ya establecemos también planes de esterilizaciones gratuitas para la población de la cumbre. Entonces, ya en un conjunto, con la inestimable ayuda de los chicos, que es fundamental para todo esto, y ya la esterilización no quiere decir que en un plazo corto, pero en un plazo medianamente corto, va a bajar mucho la población de animales sueltos en la cumbre. Sumado ya a las campañas que se hicieron de desparasitación y de vacunación antirrábica, se suma la esterilización ahora y, bueno, por eso en un plazo corto se va a lograr un resultado óptimo para la cumbre. Bueno, ¿alguna pregunta para los chicos? ¿Qué es lo que dice entonces? ¿No funciona nuevamente la perrea? En un par de días, en un par de días tenemos nuevamente la perrea funcionando. Yo los invito, ahora vamos a ir con los chicos seguramente, a visitar el lugar donde van a estar alojados los animales. Tenemos que hacer algunas obras complementarias que nos recomendó el doctor Pavón, que es cercar el predio además, ¿no es cierto?, de los caniles que ya están... Sí, sí, a algún costado del corralón le hemos hecho una entrada independiente para que, bueno, en un momento determinado se suelten los perros, para que se muevan, para que pasen, ¿no es cierto?, que los chicos van a darnos una mano en esta tarea, pero este cercado perimetral todavía no lo hemos logrado. ¿La perreta va a comenzar a pasar primero en el casco céntrico y posteriormente en los barrios también? Así va a ser, así va a ser. Primero en la zona céntrica y después en la zona de los barrios. Y también algo que me olvidé decir es que vamos a empezar a hacer un empadronamiento de todos los perros para poder tener un registro, no solo de los perros, sino también de los dueños. Se va a llevar a cabo de dos formas. Además, cuando se hallan las campañas de vacunación, se van a tomar datos de los perros y se les va a entregar una chapita con un número. Ese número va a ser el que identifica al perro, como una especie de DNI. Y en la perrera municipal, cuando se los capture, también se les hará entrega la chapita y se hará una toma de datos del animal. ¿Eso va a estar en una base de datos informática? En una base de datos que la estamos realizando, donde tenemos la foto del perro y los datos. ¿Pero solamente los perros que están en la calle? No, de todos. ¿De un perro en casa lo puedo llevar a la cumbra? Sí, sí, sí. De todos los perros en la cumbra. Por eso, cuando se haga una campaña de vacunación, también, que son perros que son traídos por los dueños, ¿no es cierto? Y además vamos a solicitar, posiblemente más adelante, que vengan los dueños y registren a su animal. Así tenemos un padrón de canes o de mascotas que tenemos en nuestra comunidad, ¿no? Incluso va a servir para cuando se pierde algún perro que vemos permanentemente reclamos, ¿no es cierto? O pedidos por parte de la comunidad de perro perdido. Bueno, se lo va a poder identificar. Este número corresponde a tal animal que pertenece a tal propietario. Las multas tienen que ser cobradas como corresponde, de acuerdo a lo que está establecido en la legislación, por el juzgado de falta. El código de falta establece cuáles son las sanciones. Ahora, lo recaudado como consecuencia de estas multas van a ir directamente y exclusivamente al tema de la manutención de los animales. ¿Cómo se va a crear una cuenta especial para que vaya a ver su... No, 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 ninguna cuenta especial. O sea, si identificamos el origen de la multa, ese monto apenas se cobra en multa, inmediatamente va a este fondo que van a manejar los chicos. ¿Se entiende, no? Sí, absolutamente. Sí, seguramente va a haber que hacer una cuenta especial. ¿Por eso? Seguramente. ¿Por eso? Sí, sí. ¿Por eso?